La Comunión de la Italiana Al vencer al estadounidense Coco Bandweck por parciales de 7-5 y 7-5 Su compatriota Sara Errani también logró avanzar a la segunda ronda del Abierto Monterrey Al imponerse por parciales de 6-2 y 6-2 a la canadiense Stephanie Dubois La originaria de Boloña Italia solo tuvo que mantener su juego desde atrás de la línea de fondo Y con tiros bien colocados de topspin mandó a la canadiense a hacer el trabajo físico hasta desgastarla También con parciales de 6-2 y 6-2 La dupla mexicana conformada por Ana Paula de la Peña e Yvette López Quedó fuera del cuadro de dobles al caer ante Shen Nansun y la canadiense Sharon Fitchman La primera jornada reunió a unas 1.500 personas y se terminaron de vender todos los boletos Este martes se espera una intensa actividad en la cancha central con el debut de Gisela Dulco, Alice Cornet y la mexicana Jimena Hermoso Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Enrique Guadarrama y Pablo Garza Cancha, Grupo Reforma ¡Gracias!